Bienvenidos de nuevo. El día de hoy continuaremos con nuestros ejercicios para seguir mejorando en este deporte. El caráter no solo utiliza brazos, sino también piernas. Y es importante que podamos patear, aunque sea a la altura de nuestra cara. Así que ahora vamos a hacer ejercicios para mejorar nuestra elasticidad. El primer ejercicio puede ser algo doloroso. Pero si eres consistente, podrás conseguirlo. Vas a abrir todo lo que tú puedas, pero sin llegar al suelo. Más o menos formando un triángulo. Baja, baja, baja. Y hasta donde llegue tu límite, te apoyas al suelo. Ahora lo que vas a hacer es ir de adelante hacia atrás. Igual, no te sientes. Tus brazos van a ser tu soporte. Adelante y atrás. ¿De acuerdo? Así hasta que poco a poco puedas llegar al suelo. El siguiente ejercicio sí te vas a sentar. Todo lo que tú puedas. Abres todo lo que tú puedas. Pero esta vez vas a tocar al frente, izquierda y derecha. ¿De acuerdo? Ayúdate con tus brazos y tu tronco. Bajas. Uno, dos. Relájate. Bajas. Uno, dos. Y te relajas. A la derecha. Uno, dos. Y te relajas. Y lo vuelves a repetir. Centro, izquierda y derecha. ¿De acuerdo? Ahora pasaremos al tercer ejercicio. Nos pondremos de pie. Vamos a poner un pie atrás. ¿De acuerdo? Y vamos a alzar nuestra pierna todo lo que podamos, pero tiene que estar estirado. ¿De acuerdo? Usaremos nuestra mano para que sea nuestra guía. Mi mano va a estar a la altura de mi cara. Y mi pierna de atrás va a subir hasta llegar a mi palco. Subo y bajo. Subo y bajo. Si puedes y deseas, mándalo más arriba incluso. Sube y baja. Igual, lado derecho y lado izquierdo. ¿De acuerdo? Ahora, así como hemos hecho el ejercicio de alzar nuestra pierna hacia adelante, la alzaremos hacia atrás. Lo que tienes que hacer es agacharte y alzar tu pie al mismo tiempo. Hazlo de manera suelta y diviértete. ¿De acuerdo? Me inclino y alzo mi pie. Va a la izquierda. Lo vuelvo a realizar. Me inclino y alzo la derecha. Incluso puedes apoyarte en el suelo si quieres agregarle un poco más de dificultad. Me inclino y alzo mi pierna. Con estos cuatro ejercicios podrás mejorar tu elasticidad y pronto llegar totalmente al suelo. Y recuerden, realizar actividad física y deporte es la mejor manera de mantenernos sanos y fuertes. Así que los invito a seguir a las redes de Alertusil, donde encontrarán información confiable y profesional para combatir la COVID-19. Hasta luego y cuídense.